Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta San Martín 747 Galeria Florida Local 8 única dirección a Kinetic para vivir este gran aniversario y ahora vamos a conversar con ella, con Alicia Greenblatt Ali, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola, muy contenta Muchas gracias por venir Antes que nada, muchas felicidades por este quinto aniversario de Kinetic La verdad que increíble 5 años Muchísimo crecimiento en todos estos años y Kinetic ya se convirtió en una marca Sí, la verdad que sí, empezamos así como tranqui y ahora furor Bueno, quiero que nos cuentes un resumen de estos 5 años, ¿qué sentís en esta noche? Siento muchas cosas, básicamente estoy muy contenta y estoy muy agradecida básicamente a mi familia mi marido, mis hijos, mis padres, mi hermano, la gente que me banca a diario, digamos mi colaboradora, la Fer, los programas, a la gente que me rodea, esto es un equipo o sea, yo siento eso, que no estoy sola, que es un equipo de trabajo La verdad, una noche fantástica, nosotros también estamos muy contentos, Kinetic nos acompaña desde del primer día, sí, la verdad que sí, estamos ahí, vos quinta temporada, yo quinto año, hay muchas coincidencias, así que muchas gracias por venir y bueno, por muchos años más, esto recién empieza Felices 5 años de Kinetic Seguimos aquí en la cobertura de este quinto aniversario de Kinetic y ahora es el turno de conversar con ella, con Selina Liz Bueno, Selina, ¿cómo lo va? Buenas noches, ¿todo bien? Todo muy bien, pero vos no dijiste que soy la mamá de Alicia Exactamente, usted es la mamá de Alicia, que es lo más importante Yo lo que quería decir es que creo que cualquier proyecto que llegue a su, digamos, a su concreción como un logro grande de Alicia es debido a las cualidades de Alicia que son un gran entusiasmo, una energía, una fuerza, una gran creatividad Todo eso está liderado por el gran amor por lo que ella hace y por supuesto, gracias al apoyo de su familia Así que brindo por permitir estacionar por la quinta temporada y por el quinto aniversario de Kinetic Hola a todos, soy Sergio, la esposa de Alicia y quería desearle felices 5 años y por muchos más Y ahora vamos a conversar con ella, con Bader Suárez Belanti Fer, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, Nicole, la verdad que estoy contenta Bueno, llegó el día, el quinto aniversario de Kinetic con un gran evento Un muy buen evento para festejar como la ocasión merece Bueno, unas palabras para todos aquellos que eligen Kinetic, ¿qué le podemos decir? Muchas gracias y que nos sigan eligiendo porque no les vamos a fallar como hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!